La próxima semana se iniciarán los trámites para suprimir el impuesto de sucesiones en Castilla y León. Este ha sido uno de los anuncios de Alfonso Fernández Mañueco en la inauguración de la Feria Salamac 2019. Además, a lo largo de la legislatura ampliaremos a otros tipos de familiares los supuestos de supresión del impuesto en caso de empresa familiar y de empresa agraria. Fijar población en el mundo rural es uno de los objetivos de este gobierno y para ello impulsar la ganadería y la agricultura es clave. Vamos a aumentar las bonificaciones y deducciones en el IRPF, especialmente en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Aplicaremos deducciones para acceder a una vivienda y tendrá un tratamiento fiscal el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se produzca el caso de la transmisión entre tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural. Un mundo que busca atraer a jóvenes y mujeres y ser más moderno, competitivo y con mejores rendimientos. Para conseguirlo, la Junta de Castilla y León va a incrementar las ayudas para subvencionar las inversiones en explotaciones agrarias y a facilitar el acceso a préstamos para los más jóvenes, entre otras medidas. Gracias por ver el video.